Precisamente a la reforma laboral y para charlar un poco de esto y para entender qué es lo que se aprobó en definitiva y en qué va a cambiar tu vida, la mía, la nuestra, la de todas y todos los trabajadores y las trabajadoras, tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al aire al doctor Guillermo Pérez Crespo, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Latinoamérica. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Pedro Zarzola y Valentín Cueto los saludan. Hola, buenos días. La Asociación es de Buenos Aires, no de Latinoamérica. Perdón, perdón el error. No, 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 hay una asociación latinoamericana de abogados y laboralistas que integro, pero que no soy el presidente. Usted es de la Asociación de Buenos Aires. Esta es de Buenos Aires. Precisamente. Bueno, queríamos entender un poco cuáles son los principales puntos que cambian para las y los trabajadores a partir de esta reforma laboral. Bueno, hay varios puntos importantes. Uno de ellos tiene que ver con la modificación, la posible modificación del sistema de despido en cuanto a la parte indemnizatoria. Con esta normativa se aprueba la posibilidad de que por acuerdo colectivo, o sea, por convenio colectivo, se instale un sistema distinto de indemnización por el cual se hacen cuentas bancarias donde se deposita un dinero todos los meses para que el trabajador, cuando termine la relación laboral, supuestamente pueda retirar ese dinero. Esto está previsto en la ley que se aprobó en julio y ayer salió la reglamentación que va mucho más allá de la ley y establece la posibilidad de que ese aporte lo haga tanto el empleador como el trabajador, o sea, previendo que el trabajador puede también financiar su propio despido. Es raro, por lo menos, ¿no? Y sí, por lo menos es raro o discutible. Por otro lado, se establece un verdadero sistema de posible timba financiera, ya que si bien por un lado está el tema de la posibilidad de abrir cuentas bancarias individuales, por el otro lado se podría negociar en convenio colectivo que este dinero vaya a fondos de inversión o a compañías inversoras que harían negocios regidos por la Comisión Nacional de Valores, o sea, todo el tema de las acciones, y que después el trabajador cobre, en caso de ser despedido, el resultado de esas inversiones, que pueden ser buenas o malas y perder parte de la indemnización por despido. A su vez, se establece en la norma que en la negociación colectiva se va a determinar el monto indemnizatorio, con lo cual podría ser menor que la actual indemnización por despido. Podría establecerse un importe indemnizatorio que sea el 50% o el 70% de la actual indemnización por despido. Y con posibilidad, el texto es muy ambiguo, pero con posibilidad de que eso se abone en cuotas. Lo cual es todo un mecanismo muy discutible y que puede ser acusado de inconstitucional por no responder a la garantía del artículo 14b de la Constitución Nacional contra el despido arbitrario. Claro, absolutamente. Ahora, esto, doctor, como a Valentín cuento, esto es una medida completamente regresiva. ¿Eso no va también en contra de los acuerdos a los que está sometido Argentina, a los que adhieren a Argentina internacionales? Que marcan justamente que cualquier tipo de reforma tiene que ser progresiva en vez de regresiva. Bueno, nosotros tenemos la Constitución, el artículo 75, el inciso 22, tenemos la obligación de que las reformas legales sean progresivas. Además, hay convenios de la OIT que se estarían violando con este tipo de normativa. Por supuesto que esto lo que va a producir es, primero, daño a muchos trabajadores que no van a estar en situaciones de reclamar y van a perder derechos y van a ser perjudicados por este tipo de modificación. Pero, por otro lado, va a generar una alta litigiosidad judicial, porque va a haber otros trabajadores o sindicatos que sí van a salir a discutir todo este sistema de indemnización, supuesta indemnización por despido, que en realidad es ineficiente, insuficiente y injusta. Bueno, eso hablaba el otro día con un empresario que lo que me plantea era justamente eso. Dice, ojo que esta reforma no va a solucionar demasiado, porque lo que va a generar justamente es que haya más litigiosidad. Sí, sí, seguro. Eso es seguro. Acá va a haber varios puntos de la reforma que van a generar litigiosidad. Varios puntos de la reforma. Por ejemplo, ahora se va a dar con la ley, cuando un trabajador estaba en negro, podía reclamar una multa tarifada, una sanción económica tarifada, que se la reclamaba el empleador judicialmente. Eso lo eliminó la ley. Eliminó todo tipo de sanción económica por trabajo no registrado, por trabajo registrado en forma deficiente, todo eso. Pero eso no significa que el trabajador no pueda ir a la justicia ahora a reclamar daños y perjuicios por el trabajo no registrado, porque no tuvo hora social, porque no tuvo aporte previsional, con lo cual lo que va a hacer es multiplicar y complicar los juicios. Entonces, este tipo de reformas no buscan bajar la litigiosidad judicial. Lo que buscan es ganar el empleador, que el empleador pueda ganar esos litigiosos. Exactamente. Estaba pensando eso que usted decía, doctor, porque precisamente también a lo que apunta a mí, humilde entender, que no entiendo nada de eso porque no soy abogada tampoco, a mí humilde entender es precisamente que el trabajador termine desistiendo de ir a la justicia, precisamente por además por todo el tiempo que sabemos que demora y que lleva y el proceso judicial, que el trabajador, o sea, siempre es en beneficio, a mí humilde entender, del empresario. El trabajador queda acumulado. Estas reformas absolutamente favorables a los empresarios y favorables especialmente a los empresarios incumplidores. Claro, porque terminás como trabajador que estás desprotegido y además te quedás sin laburo y además todos sabemos cómo funciona la justicia en la República Argentina, el tiempo que lleva, esto hace que todo sea más largo y que desistas en el reclamo que es justo. Sí. Es que es lo que suele suceder en muchos trabajadores que van a reclamar a la justicia cuando ven el tiempo que dura un reclamo, dicen, bueno, está bien, que no me paguen lo que me corresponde, que me paguen el 50% o el 60% o el 70% y el resto lo doy por perdido y me evito una acción judicial que puede demorar años en la actualidad en la Argentina. Sí, sí, es un problema. En realidad sí, es una reforma no hecha para regular mejor las relaciones laborales ni para modernizar el derecho al trabajo. Es una reforma hecha en función de un negocio. Y una cantidad de empleadores que van a ser beneficiados por este tipo de ley. Y que van a empezar a aparecer, digamos, compañías aseguradoras de fondos de cese laboral también, porque eso entiendo que también está reglamentado. Le iba a preguntar, doctor, porque desde la CGT lo que han dicho es que, bueno, que lo que se trató de proteger fueron los derechos colectivos en detrimento, evidentemente, de los derechos particulares, digamos, de los trabajadores. ¿Esto es así? En realidad tampoco hay una protección de los derechos colectivos porque esta norma tiene dos o tres cláusulas que son abiertamente contrarias al derecho colectivo. Una, por ejemplo, de las cláusulas, hasta ahora, cuando un trabajador hacía actividad sindical sin tener cargo gremial, sin ser delegado ni dirigente del sindicato, y era despedido por su actividad sindical, podía ir por la ley 23.592, antidiscriminatoria y por el artículo 47 de la ley sindical, hacer un reclamo para la nulidad del despido y reclamar la reinstalación a su puesto de trabajo. Esta norma, lo que establece la ley, no la reglamentación, eso la reglamentación no lo toca, la ley establece que el trabajador despedido por ese acto discriminatorio podrá reclamar un agravamiento indemnizatorio reducido, pero no puede reclamar, se le prohíbe reclamar la reinstalación a su puesto de trabajo. Con lo cual lo que se hace es permitir el acto discriminatorio. Porque cualquier empresa, más o menos importante, va a decir, bueno, yo a este que me está molestando, que está organizando a sus compañeros, lo despido, total pago un poquito más, pero me lo saco de encima. Esto a los que no tienen cargos, ¿no? A los que no tienen cargos, exactamente, que es una enorme cantidad de trabajadores, porque nosotros tenemos en muchas empresas la realidad de trabajadores que hacen actividad sindical, que representan a sus compañeros y que no tienen cargos sindicales. Estos trabajadores quedan absolutamente desprotegidos. Y por otro lado, se estableció también un sistema, es decir, se reformó el artículo 242 de la ley de contrato de trabajo, donde se establece que si los trabajadores hacen, por ejemplo, manifestación frente a la puerta de una empresa, sin llegar a bloquear el ingreso a la empresa, pero si es una manifestación que puede considerarse un bloqueo parcial, pueden llegar a ser intimados y despedidos por injuria grave. Algo que también va en contra de resoluciones de la OIT, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha establecido varias veces que el bloqueo parcial, o sea, la protesta frente a la puerta de la fábrica, con bombos, quemas neumáticos, como sea, es legítima y es parte de lo que es el derecho de huelga. Bueno, la ley lo prohíbe. Y además entiendo que incluso la ley es tan ambigua, el texto de la ley y de la reglamentación, que en realidad queda un poquito como a libre interpretación del empresario, que es el bloqueo de fábrica. Exactamente, porque ahí va a empezar la discusión, porque una cosa es el bloqueo total, que uno podrá discutir si está bien o está mal, pero ha sido siempre castigado por la justicia en la medida que está generando perjuicios muy serios en forma ilícita, porque está bloqueando totalmente. Esto podría llegar a ser, pero el bloqueo parcial como manifestación frente a la puerta de la fábrica, esto ha sido parte de un mecanismo de reclamo y de conflicto de los trabajadores en forma histórica en todo el mundo. Pero bueno, la ley ha decidido que eso es una ilegalidad que tiene que ser castigada con el despido de los trabajadores. Ahora, doctor, ¿qué camino le queda a tanto desde los gremios como desde los trabajadores para ponerle un freno a esta situación? Porque digo, a ver, en su momento la CGT decía que, en realidad las tres centrales obreras decían que no podían presentar un amparo colectivo justamente porque son entidades de tercer grado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tiene legales o jurídicas, mejor dicho, judiciales, para frenar esto? Digo, ¿hay alguna posibilidad de que ahora que hay un caso, de que se van a empezar a dar casos concretos, no en abstractos, sino concretos de un perjuicio justamente a algún trabajador que sea despedido por forma discriminatoria o que sea obligado a pasar al tema del cese laboral, etcétera? ¿Hay alguna forma de que eso tenga alguna repercusión en la justicia y que la justicia declare la constitucionalidad de estas leyes? Amparos colectivos ha habido, por ejemplo, con el decreto necesidad de urgencia que establecía más o menos algo similar a lo de esta ley, tanto la CGT como la CTA iniciaron amparos colectivos por inconstitucionalidad del decreto y consiguieron sentencia judicial que suspenda el decreto, está suspendido, la Corte nunca quiso pronunciarse al respecto. Claro, pero en el tema de ganancias no, por ejemplo. De ganancias hubo también amparos colectivos y hay medidas cautelares en este momento en algunos juzgados en el país que han suspendido el tema de la retención de ganancias. Por actividad. También por inconstitucionalidad. Por actividad. Si son amparos, en este caso no es de la central en sí, sino de algunos sindicatos, por ejemplo, ATE y algunos otros sindicatos que han iniciado amparos y han conseguido medidas cautelares en algunos juzgados, en otros no. Podría llegar a ver, quizás, habría que ver cómo deriva todo esto, quizás cuando se avance con alguna de las cuestiones de la ley algún tipo de amparo por algún sindicato planteando la inconstitucionalidad. Pasa que también choca con derechos adquiridos. ¿En cuanto a qué? ¿La ley? Claro. Sí, la ley vulnera derechos adquiridos por todos lados. Por todos lados. No, pero digo, incluso el empresario no puede agarrar y decir ahora no, bueno, pero yo esto ya está aprobado, lo empecé a implementar, ya lo implementé, no me lo puede sacar ahora. No, porque si la ley no es correcta, no se ajusta a la Constitución, todo lo que le dio en beneficio al empresario, en perjuicio a los trabajadores, se puede anular. Eso puede llegar a ser. Lo que pasa es que hay muchos puntos que en realidad no se van a anular judicialmente en forma colectiva. Serán los trabajadores los que tendrán que discutir. Claro, eso es lo que le preguntaba al principio. Tendrán que ir al conflicto, claro, tendrán que ir al conflicto, como ha sido histórico, porque en definitiva si uno ve la historia del derecho al trabajo, siempre los avances del derecho al trabajo han sido en función de los reclamos de los trabajadores en conflictos colectivos. Y bueno, esto habrá que ver cómo los trabajadores reaccionan en su momento con respecto a estas nuevas normas que los desprotegen. Sí, sobre todo yo lo que más pienso es en los representantes, los trabajadores, ¿no? Porque todos estamos sindicalizados. Yo lo que pienso es cómo van a reaccionar los sindicatos ante esto, ¿no? A ver, un despido es una cosa, pero esto habilita a que empresas muy grandes, multinacionales sobre todo, despidan mucha gente, como ahí hay que ver cómo reaccionan los sindicatos. Obviamente, esto va a dar lugar a grandes conflictos y grandes peleas, pero eso se irá viendo con el tiempo, pero obviamente, sí, sí, esto va a haber sindicatos que van a responder. Y bueno, de por sí estamos viendo, por ejemplo, el ejemplo de los sindicatos aeronáuticos que iniciaron una acción judicial y consiguieron detener la declaración de esencialidad, que era absurda, porque era totalmente ilegal, que había hecho el gobierno con respecto a la actividad aeronáutica, contrayando la normativa de la UTE. Entonces, esto va a haber, va a haber discusiones en muchos aspectos. Lo que esta ley hace es intentar un negocio a costa de los trabajadores, pero generar a la vez una cantidad de conflictos que se van a ver a lo largo y a lo ancho del país. Sí, absolutamente. Doctor, ha sido usted muy amable de atendernos acá en la mañana de Radio Capital en la Ciudad de La Plata. Ha sido muy gentil y muy claro en su explicación de cómo nos va a perjudicar la implementación de esta ley. Como decían ustedes al principio, esto es el triunfo del Guasón, me parece. Más o menos así. Doctor, ha sido usted muy amable. Que tenga un lindo final de jornada. Igualmente, para ustedes. Hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con el doctor Guillermo Pérez Crespo, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Capital Federal e integrante de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas. Qué amable el doctor. Tengo que decirlo. Qué generoso con la respuesta final. La ley de Guasón, la reforma laboral es cómo nos va a afectar a todos y todas la ley de Guasón. Lo dijo el doctor, no lo dijimos nosotros. Lo dijo el doctor Pérez Crespo, que fue integrante de la Asociación Latinoamericana de Abogados y presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Capital Federal. treinta y siete.